CUA Información Luismi Huarte, él es profesor investigador de la Universidad del País Vasco, es doctor en estudios latinoamericanos, militante internacionalista en colectivos como Ascapena, desde hace años, y autor de diversos ensayos como El Sur en Revolución, una mirada a la Venezuela bolivariana. Bueno, pues Luismi, bienvenido a nuestro plato de Acúa Información. Gracias por vuestra invitación. Bueno, recordamos tu tesis doctoral del año 2007, tiene por título Política Social en Venezuela, un nuevo paradigma. Bueno, Venezuela sin duda construye un nuevo paradigma con relación al neoliberalismo, de décadas anteriores, tanto en Venezuela como en América Latina. Pero, ¿podemos decir que también construye un nuevo paradigma en relación a otras revoluciones anteriores? Indudablemente. Sí que es cierto que, por una parte, Venezuela supone un cambio en la historia latinoamericana que estaba abocada al neoliberalismo en los últimos 20 años del siglo XX, desde los años 80 en adelante, prácticamente todos los países de América Latina, excepto Cuba, están sometidos y sufriendo las consecuencias del neoliberalismo, aumento de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo, de la informalidad, etc. Y, en el caso de Venezuela, justo a final del siglo XX, en el año 98, con la victoria de Chávez, se produce un giro, en primer lugar, desde una perspectiva antineoliberal. Había una propuesta clara de superar el neoliberalismo desde un enfoque nacional popular y eso se traduce en una nueva política social, por ejemplo, que rescata la lógica de la salud, la educación, etc. Es un derecho y no es una mercancía. Se amplía la cobertura, vuelve a traer la gratuidad en los servicios sociales, una fuerte inversión de dinero público y lo que creo que podría ser muy interesante o novedoso es la participación popular en los programas sociales. Es decir, no solo es que el Estado asume una responsabilidad, sino que, en términos de paradigma, hay el aporte desde el concepto de poder popular. Es decir, la ciudadanía venezolana toma parte, se hace cargo, toma la dirección, se hace protagonista de los programas sociales de salud, educación, etc. Y eso le da, digamos, como un componente mucho más transformador a ese proceso que comenzaba en ese momento, que tenía un carácter de, vamos a decir, reformista, de profunda reforma, pero reformista, pero que rompía con la lógica neoliberal de toda América Latina y que termina inspirando otra serie de procesos en América Latina a principios del siglo XXI. Por terminar la pregunta, el gran aporte, digamos, en términos cualitativos o el cambio, más allá de la propuesta antineoliberal, es que del 2005 en adelante Chávez es el presidente de un país a nivel internacional que retoma, rescata la idea del socialismo. Es decir, el socialismo vuelve otra vez a ponerse sobre la mesa como una necesidad frente al capitalismo como sistema que estaba devastando la humanidad y estaba devastando la naturaleza. Y es el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien tiene el coraje de poner la bandera del socialismo sobre la mesa y reivindicarlo como una vía para transformar la sociedad en función de las necesidades de las grandes mayorías. Hablamos un poquito ahora de Cuba, si te parece, de Cuba y de su relación con Venezuela y otros procesos. Bueno, cuéntanos, porque tú has estado en Cuba hace unos años, tuviste una experiencia interesante también. ¿Crees que este proceso de cambios, sobre todo en el modelo económico cubano, tiene que ver con influencias recibidas, por ejemplo, del proceso bolivariano y al revés? Yo creo que la revolución boliviana, perdón, la revolución bolivariana, la revolución venezolana no se puede entender en gran medida sin el influjo de la revolución cubana y la revolución cubana en los últimos diez años tampoco se puede entender su devenir sin fijarnos en la revolución bolivariana. Es decir, son dos procesos que están muy interrelacionados, son dos líderes que están muy interrelacionados, Fidel y Chávez, y luego la materialización práctica de cooperación en términos, vamos a decir, no solo no neoliberales, sino podríamos decir de solidaridad ya que pretende trascender el capitalismo, o sea, solidaridad internacionalista pura. Es decir, el aporte que ha hecho Cuba, que está haciendo en el marco de la política social con miles y miles de cubanos y cubanas que están apoyando la reconstitución de la política social en Venezuela en salud, en educación, en deporte, etc., es clave, es fundamental. Y paralelamente, bueno, el apoyo internacionalista de Venezuela en términos económicos, energéticos, para Cuba yo creo que ha sido trascendental para la superación de los momentos más duros de la revolución cubana, allá por el periodo especial, y yo creo que también para ver que la revolución cubana tiene todavía un recorrido largo, gracias al apoyo de la revolución venezolana. Has escrito un libro hace poquito que se titula Las multinacionales en el siglo XXI, impactos múltiples, el caso de Iberdrola, esta multinacional de origen vasco, en México y en Brasil. Bueno, preséntanos un poco este último trabajo tuyo. Sí, este trabajo, bueno, se enmarca dentro de mis investigaciones sobre América Latina, pero desde otro foco, un foco más, digamos, economista, no solo economista, pero en torno a una empresa, en este caso Iberdrola, y bueno, el objetivo fundamental ha sido intentar mostrar los grandes impactos, los impactos múltiples y severos que provocan las grandes multinacionales, y Iberdrola como una de esas grandes multinacionales. ¿Qué diría? Bueno, en primer lugar, que Iberdrola no es ni mejor ni peor que el resto de multinacionales, simplemente es otra corporación más dentro del fenómeno de las multinacionales, entendiendo a estas como los agentes estratégicos del capitalismo hoy en día, y por lo tanto, una de las, de los agentes responsables, ¿no?, de todo el proceso de saqueo público y de concentración de la riqueza que estamos sufriendo. En el caso de Iberdrola, yo creo que era interesante desarrollar esta investigación, porque era una de las empresas, o es una de las empresas más hábiles desde el punto de vista de la propaganda y la publicidad. Se presenta como empresa que defiende el medio ambiente, que propone energías renovables, limpias, etc., y luego cuando te pones a investigar sobre ella te das cuenta de que esto está bastante lejos de la realidad. Bueno, el caso, o los casos, los estudios de caso en Brasil y México lo han demostrado, es decir, impactos en términos ambientales muy severos, el caso de la presa de Belomonte yo creo que es muy paradigmático, la tercera presa más grande del mundo se está construyendo en el norte de Brasil, en la Amazonia, que es el pulmón del mundo, y está participando Iberdrola junto con otras empresas multinacionales, destruyendo una parte importante del Amazonas, provocando el desplazamiento de miles de personas, y paralelamente, bueno, teniendo una política laboral realmente lesiva para los derechos de los trabajadores, tanto en Brasil como en México. Bueno, regresamos ahora a Venezuela, si te parece, hacemos un pequeño salto, estuviste viviendo en este país, precisamente para hacer una de tus investigaciones, vivías en la parroquia 23 de enero, en Caracas, y allí, bueno, te pudiste relacionar con la cooperación cubana, con los cooperantes cubanos, tanto en el plan de alfabetización, en la misión Robinson, como en la misión Barrio Adentro de Salud. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia allí? Bueno, para mí personalmente fue una experiencia maravillosa, ¿no?, porque mi objetivo cuando fui a Venezuela era, además de hacer la tesis doctoral, que la tesis fuera, digamos, una plataforma para vivir en persona un proceso revolucionario como el venezolano. Eso me permitió también conocer a compañeros, compañeras cubanas, que estaban demostrando de manera directa su solidaridad internacionalista con la revolución bolivariana, que estaba comenzando a constituirse, y, bueno, la experiencia fue inolvidable, ¿no? En el caso principal de educación y salud, yo tuve, o hice el trabajo de campo en Misión Robinson, que es alfabetización, y luego en Misión Barrio Adentro, que era atención primaria de salud, bueno, ahí sí que tuve la oportunidad de poder compartir en más de un momento con los médicos cubanos, de poder compartir con los compañeros cubanos que estaban apoyando en el sector de la alfabetización, y, bueno, yo creo que fue muy enriquecedor, de alguna manera, poder tener la oportunidad de ser partícipe de una práctica internacionalista, y, bueno, de aportar tu granito de arena allá, y yo creo que luego también a la vuelta, desde el punto de vista de que, bueno, yo he considerado que desde que volví a Euskal Herria, una de mis labores fundamentales era seguir intentando contar aquello que no cuentan los grandes medios, y, bueno, aquellos avances también que se están dando en estos procesos latinoamericanos. Luis, ¿tú crees que la izquierda internacional, la no latinoamericana, está entendiendo por fin lo que está pasando en América Latina, o existe mucho eurocentrismo, por ejemplo, desde la izquierda europea? Yo creo que todavía hay una carga de eurocentrismo grande, ¿no? O sea, la perspectiva esa etnocéntrica, que a veces tiene reminiscencias coloniales, se mantiene, se mantiene porque la izquierda europea ha tenido la mala costumbre de querer siempre dar lecciones teóricas de revolución al resto del mundo, y quizás ahora, yo no sé si en algunos sectores hay una especie como de envidia o de resquemor, de que como aquí quizás estamos ahora en la fase del reflujo, de la resistencia, de estar padeciendo el capitalismo neoliberal en toda su intensidad, al contrario, en América Latina, desde hace ya más de una década, no solo Venezuela, Cuba, Bolivia, sino incluso otros países, desde una perspectiva más reformista, pero por lo menos ya intentando superar las lógicas más estructurales del neoliberalismo, ¿no? Están dando lecciones, nos están dando lecciones en Europa, ahora yo creo que de manera bien evidente, dejando claro que se pueden construir otro tipo de políticas, que las políticas sociales pueden ser prioritarias frente al pago de la deuda, que se puede dejar de pagar la deuda, como decidió en algún momento países, gobiernos como el ecuatoriano, por lo menos renegociarlas en condiciones mucho más justas, y que no se cae el país, que no se cae el gobierno, y que por lo tanto hay opciones, en función de los intereses de las mayorías, que pueden ser de alguna manera válidas en América Latina, pero aquí también. ¿Cómo ves, Luis, el futuro, tanto de la revolución bolivariana de Venezuela, como de la revolución cubana? Yo veo un futuro, bueno, un futuro abierto, ¿no?, con muchas posibilidades, con riesgos, indudablemente, porque los riesgos son externos, pero son también internos, ¿no?, el enemigo interno es fuerte, la dificultad del cambio cultural en términos de valores es difícil, en el caso venezolano es más evidente, pues por el peso que han tenido los valores culturales del capitalismo, incluso del modo de vida gringo, ¿no?, ha sido como muy intenso. Sin embargo, yo creo que la revolución cubana y la bolivariana, cada una con su propia idiosincrasia, probablemente nos pueden mostrar, yo creo, que algunas experiencias interesantes en este siglo XXI, en el marco ya no sólo de enfrentar al neoliberalismo como expresión más salvaje del capitalismo, sino yo diría incluso como la posibilidad de ver experiencias que pretenden trascender el capitalismo, ¿no? O sea, caso concreto de volver a darle importancia a lo que significa el poder popular, es decir, el construir poder desde la base, y luego, sobre todo, yo diría que experiencias en el ámbito económico con nuevos tipos de propiedad. Yo conozco ahora más el caso venezolano, y esos ensayos que se están dando con nuevos tipos de propiedad, que no es la propiedad privada capitalista tradicional sustentada en la explotación, sino otros tipos de propiedad que tampoco son estatales, pero que tienen el carácter público de propiedad, ¿no?, que no buscan la explotación del ser humano, y que creo que pueden darnos pistas de la construcción del socialismo, de un socialismo diferente en el siglo XXI.